El hambre es un estado de necesidad, pero que básicamente es un negocio. Toda la oligarquía feudal que gobierna el mundo en nombre de una tecnología muy avanzada, realmente lo que hacen es alimentarse de nuestra hambre, nuestra afán de consumo, de comer, comida basura. El hambre que tienen esas personas que están ahí en las pateras todo el día viniendo, en Siria, en Afganistán, en Tailandia, en Nicaragua, en sitios superconflictivos, estas grandes caravanas que parten de Panamá, de Guatemala, para intentar llevar a las familias a reencontrarse con los suyos en Estados Unidos. Cómo nosotros tenemos la piel de gorda para estar en esa playa tomando el sol, tomándonos una limonada, mientras que estamos viendo, es que a mí me ha pasado, y hay muchísima gente en Cádiz, ¿no? Y las pateras están llegando y tú estás en la playa allí. Dímelo, dímelo, que tú tienes hambre, tú tienes hambre, lo mismo que yo. Hambre es un título poderoso porque hambre es una canción poderosa, y hambre es una canción poderosa porque surgió de sitios desconocidos, de mi creatividad musical, de mi conocimiento musical. No soy propiamente un investigador, soy un vividor de la música, pero sí que después de muchos años esto sale de un sitio y va a un sitio que yo no puedo explicar bien. O sea, es como una especie de género nuevo para mí. Si tú miras mi discografía, no hay ninguna canción como esa, y tampoco en el mundo hay nadie que esté haciendo canciones así, ¿entiendes? Es así, bueno, ya me ha pasado muchas veces en mi vida. Cuando yo hice Volando Boy, no existían en el flamenco rumbas, que no fueran en tono flamenco, ni Camarón, cantaba ninguna rumba. Lo que pasa es que Camarón vino a mi casa y escuchó Volando Boy y le gustó y lo quiso hacer. Yo quisiera que no hubiera más hambre en el mundo que la que tengo yo, que la que tengo yo, que la que tengo yo, tengo yo de ti.